¿A veces te duele la cabeza o el estómago? Cuando eso pasa, le avisas a tus padres y si es necesario, ellos te llevan al doctor. Con la salud mental debería suceder algo parecido. Si nos sentimos deprimidos o estresados, puede que estemos pasando por un problema que necesite ser atendido por un especialista. Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera y tienen influencia en nuestros pensamientos y sentimientos. Es importante conversar con alguien en quien confiemos si sentimos que las cosas no van bien. Si conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, hay varias posibilidades para recibir apoyo de un profesional. Esta tarea de todas y todos es estar atento a cómo nos sentimos nosotros y el resto y entender que la salud mental es un tema del que necesitamos conversar y tener presente.